Hola como están bienvenidos de nuevo a Red Dead Redemption 2 hoy vamos a hacer esta misión que nos queda bueno la única que está al menos de las misiones principales vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer entonces recuerden suscribanse denle like la campanita para que les recuerde los vídeos compartan también vano vienen no pero van y y y y y ¡Buenos! ¡Buenos! Señoras y, Luca. Me preocupa que el mayor no permite armas en las funciones oficiales después de la acción de la última vez. Luca aquí te llevará a Mr. Bronte. Creo que él está esperando a ti. ¡Suscríbete a mi señoras y! Ok, entonces, ¿qué va a hacer de mano limpia cuando se agarmen las broncas de borrachos? ¡Vamos, de aquí! ¡Qué hermosa noche será! Mr. Bronte es muy buen amigo con el señor. ¡Buenos días, Pierre! Señor Narvali. Así que el señor se comporta, ¿sabes? Mr. Bronte, él tiene una cosa, ¿sabes? ¡Respección! José, Bill, ¿te has participado en la fiesta? ¡Nos vemos en la vuelta después de que nos pagamos las respuestas a señor Bronte! ¡Gum, Gup! ¡Nos vemos en la balcón cuando se ha terminado! Ok, ¿y para acá entonces? Ah, sí. Con el señor Bronte. ¡Ah! ¡Apascada a la batalla! Soliciendo a los colegas… ¡Vamos! 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 es una parte que nos invitó a. Sí, bastante algo. Aunque no estoy seguro de qué. Entonces, esto es San Denis High Sociedad. Sí, aparentemente así. Y todas estas personas, estos son amigos de tu señor Bronte. No, 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 no. Pero seguramente me miedo. Como ese. ¿Ves? Es el mayor. Henri Lemieux. Lo hará cualquier cosa por un dólar. Y lo quiero decir cualquier cosa. Política es un negocio malo. Oh, y ese también. Ese es Alberto Fuzar. Él tiene una plantación de azúcar en la isla. Y viene aquí a la mierda y se desplaza. Oh, y ese es Hobart Crowley. Un mayor confederante en la guerra. Y un héroe, dicen. Pero eso es... Es una muy joven esposa. Es una joven esposa. Eso es la naturaleza de las cosas. Pero una joven esposa no se desplaza. Oh, oh. Los rojos. No tengo simpatía para ellos. Porque quien sea estúpido para ganar los americanos, ¿no? Ellos ganan lo que merecen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y eso... Eso es Héctor Féllos. Este pájero de la escapacidad. Tal vez, tal vez, lo harás para mí un día. Bueno... No estamos pagados como así. No estamos en la sangre fría. No sé. No sabía que eres tan particular que no te ayudas a un amigo. Oh, estoy dispuesto a ayudarte de cualquier manera que puedo. Dentro de la razón. Voy a intentar entender lo que significa. No me refiero, señor. No me refiero. No me refiero. No me refiero. No me refiero. Bueno... Ha sido maravilloso conversar con vosotros, pero puedo decir que estás muy ocupado y no voy a perder más de tu tiempo. Sí, sí, sí. Ven a disfrutar y combinar con esta válvula. Te hará mucho tiempo para los días cuando podías dispararte a los demás y romper a las cerdas en el rango abierto. Esos eran los días. Buen día, señorita. Buen día a ti. Pero antes de ir, ¿qué son tus planes aquí? Pero no hicimos ningún... Bueno... Vamos a necesitar algo de dinero. De dinero... Sí, claro. Pero hay dinero en la estación de trolle. Para mantener mucho dinero en el día. Ahora, no podía involucrarme por estas cosas. Pero tú, como invitado, sí, como invitado, hazlo, ¿eh? Bien, buen día, señorita. Buen día. Bueno, chicos, ahora el vino es bueno. Ok. Ahí hay algo. ¿Cuál es la puerta? Ah, ya está. ¿Dónde está el mayor? 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 ¿Deónde está el mayor? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el mayor? Por favor, yo soy un amigo que confío en él, y yo voy a un signo de un minuto, de que me disfruten las cosas de fuego. ¡Pero por supuesto! ¿Quieres decir algo sobre el Cornwall? Sí, descubrir qué. ¡Tú bien! En vez de que él lo siguiera, tengo que seguirlo yo. Ahora ya no vi los fuebros artificiales. Ahí están. Ok. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Tengo que esperar o qué? Ok. ¿Tengo que seguir o qué? Ok, entonces se me va a meter ahí. Ah, rápido, rápido. Agárralo, llévatelo. Agárralo y llévatelo. Agárralo y llévatelo. Pues vámonos. Igual estaba muy aburrida la fiesta. Vamos a ir aquí, por supuesto, y creo que descubrí que podemos grabar algunas de las grandes bancas. Reales, quiero decir, pero no todavía. La ciudad de la bancada? Tal vez. Y una una pegada. Vamos a ir. Eso podría ser la única cosa que necesitamos. También hay esa estación de vehículos de carro, que el señor Bronte nos dijo, y escuché sobre un juego de poquera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Realmente, primero watch. Oh, vamos a robar un banco, uno bueno, de verdad. Mucho dinero, y Trelawney está investigando para nosotros, dice que se encuentre en el Tailor. Ok, un gran escenario aquí, Arthur, y nos desaparecemos. Estamos casi llegando a casa. ¿Dónde está la casa? No sé, exactamente. Pero puedo sentirlo. Voy a investigar este tralillo que el Bronte hablaba. Ok. Pues ahí está. Entonces... Entonces... ¿Qué es esto? Mi querido Arthur. Espero que esta letra te encuentre bien. Quiero agradecerte por tu ayuda con Jamie. Él y el padre todavía están hablando, pero... Entiendo que Jamie está pensando en volver a la escuela. Lo que ocurre, creo que has salvado su vida. Y todos estamos muy agradecidos. Oh, Arthur. Yo he hecho una mierda de mi vida. Una vez y otra vez. ¿Por qué no puedo cambiar y ser la mujer que quiero ser? ¿Por qué no puedes cambiar y ser un hombre? Y ponerse todas esas fantasías que escondían tu juicio. La vida es muy confundida. Y ahora veo que no estoy muy bien. Estoy miedo de que nos hemos llegado a otro descanso. No es mi culpa. Pero necesito tu ayuda. Estoy quedando en el Hotel Grand en Saint Denis. Oh, Arthur. Sé que es malo preguntarte. Pero no tengo nadie. Y por lo que antes tuvimos juntos... Te pregunto. Aunque... Estoy... ... cansada de hacerlo. Tú, Mary. ¿Y cómo puede saber dónde estoy? ¿O dónde está este vato? ¿Cómo puede llegar una carta? A alguien que no sabe dónde está. Pero bueno. Bueno. El caso es que... Ahí va a quedar esto. Vamos a continuar en otro episodio. Recuerden. Suscríbanse. Denle like si les gustó. Digo. Este episodio estuvo un poco aburridón. Pero... Denle like de todas formas. O denle dislike. No pasa nada. Este... El caso es que... El que haya actividad. Suscríbanse. Campanita para que les recuerde los videos. Y... Yo los veo... En el siguiente episodio. Hasta luego.